Chicos, vamos a ver qué mensajes nos ha puesto Fabi. A ver, Fabi. WTF no conecta. Bien, Fabi. ¡Eh! ¿Qué haces aquí, José Antonio? ¿Qué haces en mi vídeo? ¿Yo estás jugando a LEGO Star Wars? Bien. ¿Qué pasa, Fabi? Sí. ¡Oh! ¡BB8! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi hermano tiene a BB8 en LEGO Star Wars! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hace, mi hermano? ¿Ahora va a grabar LEGO? ¿Casi nada Fabi no puede? Pobrecito. ¿Dónde está Fabi? Fabi, ¿me vas a llevar a tu mundo? No me digas qué. ¡Jope! ¡Jope! ¡Ahora Fabi me lleva a su mundo! Esto... ¿Voy? Yo voy a responder a Fabi. ¿Ok? ¡Ostras! Chicos, le respondió Fabián que yo he creado la partida. ¡Eh! ¡No trolees! ¡Mira! ¡Lololololololololololol! Ellos también son los que perseguían Lol. ¡Loooolool! Vale, se acabó. Se acabó. Los memes. Se acabaron, ¿eh? Se acabaron. ¡Porque es hora de jugar! ¡No de hacer memes! Mira, además tengo el de Play